Varios recintos se quedaron incomunicados y sin servicios básicos tras las intensas lluvias registradas el pasado domingo 30 de abril. La crecida del río Aneta provocó el derrumbe de una parte de la vía Aguas en Negras, único acceso de la comunidad Casas Viejas, perjudicando la movilidad de 6.000 personas. Uno de los afectados, Víctor Alfonso Rodríguez, quien trabaja trasladando a personas en su moto, nos comenta que debido a la caída de la estructura, el acceso se tornó peligroso. Esas piedras hacia abajo, subir por ahí con cuidado porque incluso antes pasamos una señora entre cinco personas porque estaba enferma, no sé qué tenía, pero la ayudamos a pasar ahí. El mismo periplo tuvo que hacer Doña Susana Muñoz, una adulta mayor, a quien también le tocó cruzar sobre los escombros. Y bajé adelante. ¿Peligrando su vida? Sí, perdiendo su vida, estuve estando con las rodillas dañadas y ahí tuve que bajar. Debido a la importancia de este acceso que comunica a cuatro recintos, los habitantes reclamaron esta mañana la atención urgente del municipio de Guayaquil y la prefectura del Guayas. Sin embargo, los primeros en reaccionar con maquinaria fue la empresa privada, como lo señala Francisco Vera, dirigente de la comuna Casas Viejas. Esa maquinaria es de la empresa privada. ¿De cuál de las empresas? Una de las empresas del señor Donoso, ¿no es cierto? El municipio debe mandar maquinaria realmente aquí. Posteriormente, la prefectura del Guaya se hizo presente con los ductos cajón como medida provisional, pero asimismo planteó medidas definitivas. Lo que se está haciendo es un paso provisional y ya vienen en camino dos líneas de ducto cajón que van a quedar instaladas, espero el día de hoy. Yo creo que con el tiempo aquí se debería instalar un puente por el volumen de agua, el caudal que corre por este sector, cuando llueve bastante en la zona de la cordillera. Mientras que Jorge Rodríguez, concejal reelecto de Guayaquil, señaló que trabajarán en cuatro frentes. Entre ellos se comprometieron en la adecuación de una pileta para abastecer de agua potable a los moradores de los recintos, además de trabajos de bacheo. Para UCSG Noticias, Astrixi.